Estamos con Manuel, o como algunos lo conocen, Manuel Díez Es que es tonto ¡Invitame, boludo! ¡Invitame, boludo! ¡Ay, ya qué! No te escuchas No me sale, termina, ya, te invite Te invite No, es un video que está viendo mi hermanito ¿What? Hay un nuevo personaje y no lo vi Ah, pero cuesta mucho dinero Y no tengo money ¿Qué se llama? Ay, gracias Fornite, estamos jugando Fornite, chavales Nadie me dona dinero Voy a ver un poquito Hermanito Mano Hermanito Andrés ¿Está viendo mi directo, verdad? Hermanito Dime ¿Ah? Andrés Espera No me dice No, mira Andrés de Fornite Andrés de Fornite Andrés de Fornite Fornite Ba, ba, baporna Pa, ba, ba, ba nein Ba, 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 ba Ba, 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 ba Ba, ba, ba No pregunte Hostia ¿Quién? A ver, Roger Te mola que sea el Roger ¿Del qué? Yo me salgo y me vuelvo a meter ¿Del qué? Yo me salgo y me vuelvo a meter ¿Del qué? Manuel Ok ¡Suscríbete al canal! 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 y hasta luego fringado vamos a hacer un par subiendo yo no sé lo van a romper no no porque nosotros también tenemos que ir para allá nosotros también tenemos que todo en el punto que hace no igual no te no tienes que ni estabas no corre manuel corre manuel no 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 tengo una idea tengo una idea tiene arma de lejos ya cuando y cuando estemos a punto de llegar cuando estemos en él calla baja ve sube sólo sube te dejar que eso tengo una idea sube tengo una idea no tengo ni idea sube no la voy a romper pero no la voy a romper voluto quiero romper rápido tengo que romper esto tengo que romper esto si corre se rompió te dije pero no me hiciste la vas a romper la vas a romper la rompí pero no 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 los árboles los árboles no para nada pero no carajo no no está está ¿Qué quieres que hiciera? Y mataron a todo nuestro equipo ¿Nuestro equipo dónde está? Ah, ya me mataron Exacto, 10 contra 34 O sea, o sea Es mi directo Tú Y yo Ah, en serio Sí, yo lo estoy viendo Ah Claro, yo estoy viendo mi directo Ah Sí, yo estoy viendo Ah Claro, yo estoy viendo mi directo Voy a ver tu directo Estoy viendo, estoy viendo Voy a ver tu directo Lo estoy viendo Vamos a ver, comenta Comenta para ver Ya Espera Ya sea, compañero Estamos parejos Qué asco Ahora sí ¿Qué pasa, amigo? Ah, que estoy viendo la cosa de un amigo Estoy viendo la broma de un amigo Manuel, ¿dónde vas? ¿Ah? ¿Qué? Ah, no sé ¿Dónde estás, Manuel? ¿Para qué te vas para allá? En ojo, madre Sí, ya me tiré No sé No sé Pero ¿por qué? Si vas a ir al lado de los enemigos ¿O qué? Te vas a morir rápido Vas a hacer un Vas a hacer un De la carna de lechuga, ¿verdad? Ah, una metralleta Es una metralleta Yo nada más estoy partiendo todo esto Y yo tengo una metralleta Pero esto no es un arma, ¿sabes? Ya tengo Ya tengo Espera, todavía no he terminado de romper esto Se murió Diego Sabía Vete de aquí Vete de ahí Vete de ahí Ya tengo 273 de madera En solo una casita En solo una casita Me sale un montón de madera Mira Una sola Nada más tengo una sola Ven para donde estoy Yo, yo soy tu guardaespaldas Yo soy tu guardaespaldas Trata de venir aquí Yo soy el El único Ven para acá Ven para acá Una pistola Nada más tengo una pistola para darte Tengo un forma Te conformas con una pistola No, una pistola Ah, pues te va ¿Qué? No te doy armas Claro ¿Pero dónde estás tú? Voy a buscar armas No, sí Es que es mentira A ver tú directo No, estoy viendo Claro, sí Claro que sí Todavía no me entro Todavía no llega ese momento Es que lo pausé ¿Entiendes? Aquí tienes la lechuga Ahí estás tú con no sé qué Ya no puedo adelantarlo más No puedo adelantarlo más Hola, Manuel Te veo la lechuga Te acorde Hola Estás picando un árbol justo ahorita Necesito un árbol Me pusiste Pero no se te vio Ya te vi corriendo Te estoy viendo Pero no te veo Ahí mataron a los dos No entres a mi casa No entres a mi casa Ya no tienes armas ¿Qué vas a hacer, papi? Te he mandado mi mensaje A tu mamá En el 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 tu mamá Ah 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 Un subfusil ¿Escuchaste? No ¿Qué habla? ¿Escuchaste? No No tienes armas Juan, ¿me escuchaste? Sí, señor Yo voy a romper Todo esto acá Sí ¿Por qué crees que tengo un subfusil? Te ayudo, te ayudo Ya, te rompí No Ya tengo 500 de madera Yo tengo 300 de ladrillo No, no, no rompí eso Había munición Y yo en el ¡Ah, ah, ah, ah! Disparo, disparo, disparo Disparo No, ¿y por qué crees que tengo poca vida? Escóndete Escóndete, lechuga Escóndete, lechuga A ver lo que sabes hacer mejor Estás escondido, ¿verdad? ¡Ay, carajo! ¡Hasta ahí! Lechuga, cúbreme Lo veo, lo veo Tiene un minigun ¡Lo veo! ¡Dale! Muerto No lo mates ¿Cómo está? ¡Ataquí! ¡Táquenme, mío! Yo necesito el botiquín Más que tú ¡Dámelo! ¡No, yo lo necesito, Manuel! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Qué! ¡Por eso! ¡Dámelo! ¡Manuel, dámelo! ¡Manuel, manuel! ¡Por tonto! ¡Muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡No lo mate! ¡Lá no lo mate yo! ¡Oh, oh! ¡Escopeta! ¡Escopeta! ¡Dame el botiquín! ¡No! Tengo Yo me curo aquí Yo tengo 500 Ya me estoy curando Ya necesito esto yo 95 97 99 100% de vida Que es una potra Ya tengo cuántas Esto pa' mí Y aquí Mira lo que había aquí Ya se acabó No puede Ya tengo 550 Todas las partes Que te he ayudado Fui yo Nah, güara Tú no has hecho Ni una aquí Había un tipo Lo mate El otro también Creo que es El superman o qué Ah, no subía Iron Man Con este skin El tipo tiene una El tipo tiene una escopeta Estás loco, mijo Tiene un jump Yo necesito agarrar 99% 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 Corre, 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 corre ¿Nuestro único a esperar? No, no podemos No llegamos No llegamos No llegamos Mira el punto, niño Mira el punto No llegamos No llegamos No nos rompas No, así No llegamos No llegamos Corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre lo más rápido que pueda Toma el disparo Y yo y que ¿Y tú le metiste un getcho? No sé ni cómo Ese tipo Tú Sí Y no me das Y no me das Y no me das Ni el botiquín me das Ni el botiquín Y yo agarro Pongo la Pongo la cosa Claro Porque me tuve que gastar mi fogata Corre, Manuel Estamos llegando, estamos llegando No puedo, no puedo Corre, corre, corre Corre Mario bro, oh my god Corre, lo único que quiero es que corra Corre es que nos alcanza Corre, corre Sí, sí, agarradísimo No, vale, qué asco Juan Pablo, corre Punto Ay, Manuel, que me agarre la tormenta Que me agarre la tormenta, Manuel Ay, 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 ay Ay, llegué No quedamos nadie Sí, a nadie Estamos, nada más quedamos nueve ¿Qué es esto? Ahora de mañana, nos tocan porquerías de equipo, vale Una casita Ay, ay, se muere Y yo, amigo ¿En serio? Tenemos Tenemos casita Es nuestra habitación, apañado Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Yo destruyo esto Exacto Rompe, rompe, rompe ¿Qué pasó? Vamos Ahí está No están lanzando, no están haciendo granada Tengo miedo Ay, caramba No están No soy yo Son enemigas No sabía Cuidado Muerto Buena Oh, oh, oh Lo agarré yo No Y el otro Oh, oh No, tío No puedo No puedo No puedo Ya, papá, espérate No puedo No puedo Y me matan a mí Y me matan a mí Claro No podemos Ahí hay un montón de tipos Ahí hay un montón de tipos ¿Qué, qué? ¿Cómo quieres que te cubres? Si hay un montón de tipos Hay como tres tipos Hay cuatro Hay cuatro ¿Ah? Hay cuatro tipos ahí Y nosotros somos cuatro Y los cuatro Y los Y salte Es que es tonto Oh, recompensa Oh, my God Me faltan tres Me faltan tres Nada más necesito Tres estrellitas Y ya Paso de nivel Veintisiete Veintiocho No se va No Mira cómo nos matan Mira cómo nos matan Yo estoy ¡Pra! ¡Clariz! ¡Clariz! Manuel, tengo miedo Y si agar Quiero ver cómo nos agarren las cosas Quiero ver cómo nos agarren las cosas ¡Oh! Me matan ahí Es que nada más Habíamos tres ahí Y si está en la tormenta The Player Exo Se llama Pero si está más cerca Que yo qué sé Esto es tonto Esto es todo ¡Feliz Día de la Madre, Abuela! ¡Feliz Día de la Madre, Abuela! ¡Gracias, mi corazón! ¡Te quiero mucho, mi gordito! ¡Mi mamá! Unicione ¡WALKrik! ¡Feliz Día de la Madre, Abuela! Unicione ¡Así Faso! y agarrar otras cosas es que es tonto ¿quién lleva 28 minutos? yo claro, porque tú no me hiciste enfermero que yo no oh, yo llegué no, no, yo llegué yo tampoco, porque lo rompieron corre, corre no, corre, corre muy buena, otra buena, ahí está aquí salta no, falta falta hacer esto no si, lo hice me lo complete su rompe, 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 rompe niño, con una pistola no, no, rompe, rompe, rompe rompe, rompe, rompe rompe, rompe, rompe No se te escucha, tú no hablas aquí Allá, vamos aquí, vamos aquí, aquí ¿Dónde vamos a ir? ¿Pero por dónde vamos a caer aquí? En charca Vamos a charca Como si fuera a disparar ¿Pero por dónde vamos? Vamos a la zona oscura Aquí sígueme ¡Una llama! No, no es una llama No, no Todos son de nosotros ¿Viene gente con nosotros? No, vienen No, vienen Sí, una escopeta ¿Qué es esa escopeta? Aquí hay un montón de escopetas Esto y esto Sí Si vienes para acá, claro que te doy Buena, buena, buena Yo pensé que ibas a decir un scar Pero bueno Un cofre Un cofre oculto ¡Oh, oh, oh, oh my god! ¡Oh my god! ¡Cómo la celebras! ¡Bien! ¡Llega lo mágico! ¡Y ya! Un señor queda tan fuerte y... ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Una, una, 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 una! ¿Cómo se llama esto? Una Una ¿Cómo se llama? Una SMG ¿La señora sigue con la escuelita? No, se llama SMG Exacto ¿Tú lo ves? Yo también Pero ¿Dónde estás tú? Pero si ni siquiera has llegado Por favor No ¿Tú qué? ¿Qué? ¡Ah, guap! Ya no te veo ¿Qué habla? No te veo todavía Tengo un montón de balas de escopeta Y de francotirador también No Ah, ya Toma No estoy aquí ¡No, este, no, este no! ¡Esa no! ¡Manuel, esa no! ¡Manuel! 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 ¡Esa no! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Manuel, dámelo! ¡Manuel, dame! ¡Manuel! ¡Perro, esa no! ¡Manuel, dámela! ¡Manuel! No, no te doy la bala Que me hagas esa escopeta Dame Espérate, espérate Este, güey, este, güey Espera, déjame agarrar más aquí Ah, ya está abierto Toma Bueno, toma Ya, no importa Nada Ya Acomodando el inventario Es que había Donde cae Había una escopeta azul Primero Y después había No sé cuántas escopetas Verde Y como que What? Donas ¡Ay! ¡José Manuel! No, yo sé Vamos a ver 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 Sí 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 Sí, sí, yo te escuché Vamos al jumpar 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 Mira para abajo Un momento Un cofre Un cofre Ah, no La lechuga Yo tengo lechuga Lechuga, lechuga Alguien quiera lechuga Creo que vamos a empezar Por este bonito vestido Pero que bien te queda Ahora vamos a ponerte los zapatos Perfecto ¿Qué te parece si seguimos Estoy llegando Estoy aquí No me ve No me ve No me ve Aquí también te queda genial Algo, brincao Lo malo que nos ha visto Manuel, Manuel Muerto Sí Es la auténtica princesa Elena de Avalor Manuel Pero si estamos aquí ¿Qué te parece el de Stratelil? ¿Viene alguien? Ah, no, es amigo Manuel, tienes una... Tienes una... Ah Siente ese alto héroe ¿Quién está disparando? Es que es tonto el pobre Es que es tonto el pobre Si ayer no hay nada, brincao Mira, ahí hay alguien No, no hay nadie ¿Ah? ¿Tienes otra? No Véate Perdí ¿Quién? ¡Sálvalo, Manuel! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No, Manuel está ahí! ¡¿No lo ves?! No sé, yo tampoco lo veo Es que yo tenía una guerra ¿Entiendes? Sí No, ya se murió Oh my god Casi le doy Manuel, nada más tengo una No ¡Ay, Manuel! Me quitaron la... Me quitaron la lechuga Me vieron Me descubrieron Me descubrieron, Manuel No Quítame, Manuel Tú menos Quédate quieto No se quedan quietos Manuel, ¿vamos a la guerra? No, mejor no De verdad, no, no Exacto Mejor un punta Lo hacemos de lejos Amigo No te mueras No podemos perderte No Te podemos perder Cuidado, cuidado Ya, listo Por nuestro país Ya sé, ya sé Recuerde Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, recorre Corre, corre Corre, corre Que no nos vean Cubrenos Cubrenos ¡Woohoo! ¡Puedo, cuidado! ¡No está, no está! ¡Muerto! ¡No fui yo! ¡Jumbart! ¡No, wey! ¡No mames, cuidado! en serio una escaldurada yo tengo una escaldurada tengo una lechuga, yo también veo una lechuga, no se me doy idea que es eso eso es una lechuga, si es una lechuga, Manuel tengo una lechuga en la vista no tengo que arriesgarme la vida para ir a una lechuga, corre corre corre, toma esto primero, Manuel toma esto primero, Manuel toma, tienes espacio ah, toma, toma, teme esto, teme esto caralo acá no me queréis tener la lechuga, Manuel la lechuga, por la lechuga está loco, pringao a la pase, a la pase, a la pase enemigo de la pase está loco, pringao hostia bueno, vamos, vamos, vamos ¿qué pasó? hostia, no sé dónde están amigo, ¿qué haces? Manuel, ¿dónde estás? Manuel, cuidado, estoy llegando, Manuel estoy aquí bueno, buena, buenísima otro vamos en la guerra, solo quedan cinco de ellos ya va, papi, ya va, estoy ocupado, estoy ocupado ya ahorita me baño, papi hostia, tengo un montón de balas de todo excepto de SMG balas, se dice Manuel, toma, Manuel, toma un momento toma esto, Manuel toma esto, Manuel, toma ahí está me estoy curando con esto esto es bello ya estoy curado 100% yo también estoy súper chetado tengo un montón de materiales necesitamos gente, necesitamos más gente vamos, quedan trigo, vamos a la base enemiga, Manuel de un montón, toma, toma ¿dónde estás? ¿dónde estás? ah, toma toma, espera toma vamos a la batalla aquí seguro hay uno pues yo va a ir al busto hostia lo veo ah, no, son amigos ¿dónde están? ¿dónde está Manuel? ¿lo sabes? ¿dónde, dónde? no, aquí hay un amigo no, amigo, cuidado, cuidado no, amigo, amigo no, que lo van a matar a mí Manuel, tienes Manuel, me puede dar un poquito de misiles por favor no, no, sí, sí por favor de misiles de misiles de misiles que no tengo no, más tengo seis ¿lo que te di? ¿en serio? oh, veo uno ah, no, es un amigo oh, lo veo Manuel, sígueme, Manuel tengo el enemigo en la vista es que tengo el enemigo en la vista Manuel, ayúdame por favor aquí búscame el enemigo está por aquí enemigo, ¿dónde está? me la escapé ay, joder, asqueroso ¿qué es eso legendario? oh, ya yo tengo un sniper legendario ¿dónde está el tipo? ¿dónde está? eso, eso eso es alejada a alguien no, ay, sí, justo yo no sé ni encontré una escopeta ¿dónde está? me están disparando a mí yo soy el amigo pringao ahorita está aquí el pringao este no, no, no corre, corre, corre corre, corre, corre ¡sí! escopeta pesada escopeta pesada tengo escopeta pesada y nada más tengo un solo quedan dos están están escondiéndose ¿dónde está? ¿dónde estás? ¿están aquí? no, ¿dónde están? acabo con un carro a ver, ¿dónde? no están los acá ¿dónde están? te agujero ¿Dónde están en tu casa? ¿Te imaginas? No sé dónde están ¿Dónde están los pringados? Tengo un montón de balas ¿Dónde? 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 ¿Manuel me guía a dónde están esos tipos? Tengo que bailar aquí, tengo que bailar Tengo que bailar aquí, tengo que bailar Somos diez más que ellos Somos diez más que ellos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Tienes misiles, porfa? Ah, es que necesito un montón Pa' que te los di, pa' que te los di Tengo... Dame, dame algunos ¿No? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira, mira! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Muévete, personaje Muévete No voy a ver No, me dio movimiento No puedo ver nada Movimiento naranja, vale Sube de nivel, por favor, sube de nivel Sube de nivel, sube de nivel ¡No! Me quedé a 1499, tío Qué asco, cada uno de esos Trajecerá Tío ¡Qué asco! ¿Qué han sido de mí? un jugador también la sida también es que te das asco tío señor me estás cargando me estás cargando el directo dale puedo bailar y yo no soy yo hay una persona viendo el directo soy yo una persona mirando ahora pobrecito manuel es que tú das medio asco oíste oíste es que ni siquiera soy yo ponle pausa ahí abri amor déjame con esta parte dale Juan quiero ir a hacerla como no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, solo que yo no tengo el español español ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Soy el líder de la manada, Manuel! ¡Soy el líder de la manada! ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡No! ¡Me voy para allá! ¡Japi, ya voy! Pero me vienes a buscar ¿Por qué no? ¿Por qué? Aquí es este edificio, qué asco Pero ahí todo el edificio está ocupado ¿Qué es esto? ¿Puedo ir contigo? No estás solo ¡Javi! ¡Pero ya va! ¡Qué nojada! ¡Un cofre! ¡Cañón de mano! ¿Qué es eso? Enséñamelo Ah, no sé qué es Búscame Me estoy curando Escopeta Tengo un rifle de caza Tampoco me quejo ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Prigao! ¡Búscame! ¡Por qué no quiero que me diga que esta hueva Voy Quita ¿What? A ver Muérete, muérete, muérete Manuel, espérate, muérete Ya voy Pero por qué no puedes ir Tú ya te me vienes a buscar Ya voy Manuel, ¿pero qué haces? No, 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 no Muérete Muérete aquí, muérete aquí Muérete, muérete, muérete aquí O sea, salte de aquí, mira, salte aquí Aquí, aquí, aquí ¡Salte de aquí! Dale, rápido Muérete Muérete, ¿no te vas a morir? ¿Esto es lo que tiene? ¿Cuántas balas tiene? ¿Cuántas balas tiene? Chao No, no, no No, 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 no No, carajo, amigo Chao, amigo Yo tengo un edificio solo con los cofres ¿Puedo ir contigo? Pero aquí ya las cortes ¿Por qué? ¿Puedo ir contigo? ¿Qué patrillo, Ale? Pero al menos espérate que yo me vaya Que a ti te dé la gana Que a ti te dé la gana, voy a esperar yo Sí Además de gastarme todo No, 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 espera que no me he gastado ¡No me he gastado todo! ¡No me he gastado todo! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Por qué, Captain, Crash, Harga Me Oh, no, 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 no,No, No, 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 No ¡No!